Señores, a partir de este momento comienza Por Aire, Mar y Tierra, su programa técnico en transportes. 60 minutos con la mejor información, curiosidades, datos históricos, sorteos y los debates con los temas más interesantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Por Aire, Mar y Tierra, con ustedes, su productor y conductor, Pedro Domínguez, junto a un gran equipo de profesionales. Saludos amigos, buenas tardes, qué bueno que continúan con nosotros a través de Poder en los 98.7, luego de ese magnífico programa Poder Migratorio, donde ustedes se enteran de todo lo que necesitan para su trámite de visa hacia los Estados Unidos o cualquier parte del mundo. Así que ahora, acomódense, abróchense los cinturones, que iniciamos su espacio técnico en transporte por aire, mar y tierra. En este día, iniciando el mes, lunes, primero de marzo del año 2021, nuestra producción 1685. Iniciando con tres informaciones internacionales, muy interesantes. La primera, Rusia iniciará las pruebas en julio de una vacuna capaz de generar una protección de hasta 17 años sobre el coronavirus, la vacuna contra el coronavirus, inmunidad celular y no anticuerpo como los fármacos existentes. Hasta ahora, ahí, excelente información para el mundo de esta nueva vacuna que en julio Rusia comienza a ser la prueba. La otra, esta información va dedicada a Hipólito Mejía. En el día de hoy, el expresidente francés, Nicolás Sarkozy, es condenado a tres años de prisión, un año, dice ello, en firme. No entiendo muy bien ese lenguaje en Francia. Y es nada más y nada menos Hipólito Mejía por corrupción y tráfico de influencia. O sea, que países del primer mundo condenan a los presidentes delincuentes como Nicolás Sarkozy. Así que nosotros también debemos imitar esto. Y en Alemania, en el día de hoy, se abrieron las barberías. Hubo personas, una barbería que a las 12 de la noche de Alemania estaban esperando para hacerse su arreglo. Y comenzó a operar desde las 12 de la noche, hora de Alemania, a trabajar. Había una dama arreglándose el pelo. Así que ya ustedes saben. De esta manera, les damos paso a nuestra compañera Marilisa Estevez. Saludos. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Jeure. Buenas tardes a los amigos y amigas de este espacio por aire, mar y tierra. Qué bueno contar con la amabilidad de su compañía, de su sintonía en este inicio de semana, inicio de mes. Un día en el que de manera internacional se conmemora el Día Internacional de la Cero Discriminación. Así que si todavía usted tiene en sus arraigos esos deseos de estar discriminando, esas intenciones, esos actos, hoy es el día para la cero discriminación, haciendo esto referencia a cualquier acto o cualquier comportamiento que tenga por objeto violación o violar los derechos humanos fundamentales de todas las personas que tienen igual dignidad. Y es importante resaltar que si no caemos en cuenta cuáles son los hechos de discriminación más frecuentes, solamente piense ahora en las personas que han tenido algún momento, alguna situación del COVID. Esas son personas que no la queremos ni siquiera tener cerca. Puede que ella esté dando negativo en sus exámenes y lo tenemos allá de lejos. Las personas que por su color de piel entendemos que no merecen un trabajo o tener una cierta posición o ascenso, o porque tenga alguna situación de salud, lo tenemos ahí de ladito. El día para la cero discriminación y también un año hace del primer caso de COVID en la República Dominicana. Así, Pedro, que un día importante para que sigamos hablando de los avances que en este año hemos mostrado como país, también de los retos que tenemos pendientes para seguir luchando contra el COVID. Y se habla ya, sé que más adelante tocaremos el tema de esta jornada de vacunación que un año después en República Dominicana, pues ya estamos viendo esta luz al final del túnel. Así es, y de manera que se está dando respuesta, el mundo está dando respuesta a esta pandemia que nos ha costado tanta vida en todo el mundo. Al parecer todavía hay gente que no creen en la realidad del COVID. Mucha gente que se lo ve salir de los restaurantes y se lo olvida que hay que ponerse las mascarillas. Así es. De esta manera iniciamos Por Aire, Mar y Tierra. Por Aire, Mar y Tierra. Con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Síguenos en Twitter, arroba Por Aire, Mar y Tierra Radio y TV. Y en Facebook, arroba Por Aire, Mar y Tierra. Escríbenos para preguntar o sugerirnos algún tema. Nuestro correo electrónico es porairemaritierra.gmail.com. Por Aire, Mar y Tierra. Escríbenos vía WhatsApp al 829-741-1967. Por Aire, Mar y Tierra. En Por Aire, Mar y Tierra. Estos son los titulares. Y los titulares para este día en Por Aire, Mar y Tierra tenemos en el aire. Dice ser de Canadá el hombre que chocó avión de Venezuela en la rampa del Aeropuerto Internacional de las Américas. En la última de los diarios, el gobierno contrata con China 10.7 millones de vacunas contra el COVID-19. Deporte y velocidad con el maestro Johnny Félix. Y en la tierra, confirman que es Omega, hombre que amenaza con pistola a conductor de carro público en Santo Domingo. Esto y más de inmediato en Por Aire, Mar y Tierra. Por Aire, Mar y Tierra. Con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Síguenos en Twitter, arroba Por Aire, Mar y Tierra Radio y TV. Y en Facebook, arroba Por Aire, Mar y Tierra. Escríbenos para preguntar o sugerirnos algún tema. Nuestro correo electrónico es porairemarytierra.gmail.com. Por Aire, Mar y Tierra. Escríbenos vía WhatsApp al 829-741-1967. Por Aire, Mar y Tierra. Codiaca, compañía de aspersiones aéreas SRL. 40 años brindando el mejor servicio. Aplicaciones aéreas de fungicidas, insecticidas y fertilizantes. Expertos en el control de cigatoca en el banano. Control de plagas en el arroz y demás cultivos. Modernos sistemas GPS y aeronaves calibradas para una mejor aplicación. Codiaca, la correcta aplicación aérea. Ubicados en el aeródromo Peñuela. Esperanza, Mao. 809-991-5990. Visítanos en www.codiaca.com. En Cooperativa La Altagracia, desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti. Retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante, la gente. A través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados. Invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico, social y educativo. Que reafirman nuestro compromiso con la comunidad. Aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir. Un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Muchos piensan que volar es difícil. Ven con nosotros a Enalas. Nuestros instructores hacen la diferencia. Llámanos en Santo Domingo al 829-535-10000. En Santiago al 809-284-5665. Y en la vega al 809-344-7726. En Alas. Enseñando con altura. Braulio Celular te ofrece las mejores marcas y modelos de smartphone de última generación. Somos una empresa líder que te ha acompañado por más de seis años. Visítanos en Santiago en la calle España casi esquina 27 de febrero. Y en la plaza Isabel Emilia frente a la Universidad Utesa. Braulio Celular. Por aire, mar y tierra. Con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Por aire, mar y tierra. Entérese de todo lo que sucede en el mundo de la aviación. Prepárense. Estamos listos para el despegue. En su sección. En el aire. Señores, de vuelta con ustedes en su espacio Por Aire, Mar y Tierra. Y también transmitiendo en vivo vía YouTube a todas las personas que nos siguen a Por Aire, Mar y Tierra. Usted se está actualizando, pero usted está como muy vanguardista. Es que hay una persona aquí que es tecnológica que se llama Jerez Fernández. Le pone power. Eso es interesante y sobre todo poder aprovechar y saber aprovechar todas las oportunidades que ofrecen las diferentes plataformas. Porque hay quienes ahora mismo no pueden conectar a través de la emisora, pero si gustan, entonces pueden hacerlo a través de esa plataforma. A través de YouTube, en Por Aire, Mar y Tierra. Ahí también pueden ver la participación de Amarilis Esteve ayer. Una sección en 300 segundos en el programa que se transmite por Teluniverso, Canal 29. Excelente con los datos históricos de las gestas que han sucedido en estos días y el discurso del presidente de la República también. Así que pueden ir al canal de YouTube, pero ahora pueden ver la transmisión en el mismo, en vivo. Ahora, Pedro, regáleme otro segundo, por favor. Esto de los hechos históricos, la verdad que es apasionante. Cuando uno se adentra a conocer mínimamente, al menos, estos ideólogos de la independencia, cómo lucharon y cómo lo valientes que fueron. Por eso que hay que tener fe, creer. Ahí nos falta todavía conmemorar, celebrar el natalicio de Mella, de Sánchez. Ese hombre, caramba, cuánto valor tuvo este abogado y cómo dio hasta la vida. Ese sí de verdad que murió, se inmoló. A Sánchez fue el de la bandera. Sí, que vino, que dijo que entraba por Haití porque no tenía otro lugar por donde hacerlo, pero no quería que eso se malinterpretara y que le dijera, si alguien quisiera interpretarlo, yo soy la bandera dominicana. Mire, seguimos en la tierra. En el aire. En el aire, sí, porque si seguimos en historia. Sí, es emocionante. Es muy emocionante. Miren, yo voy a leer esta información del nuevo secretario de la OASI, Organización Internacional de Aviación Civil, y después vamos a comentar esta información y vamos a sacar lo mejor de esto. El abogado Juan Carlos Salazar, actual director de la Aeronáutica Civil en Colombia, fue elegido como nuevo secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, organismo especializado de las Naciones Unidas, que tiene como fin favorecer la vía diplomática y la cooperación en el transporte aéreo entre los países miembros. En una votación que se llevó a cabo este jueves o el pasado jueves en el Consejo de Organización, Salazar obtuvo 24 votos, de 36 totales, que le sirvieron para ser elegido en el cargo, frente a otros cuatro aspirantes de Brasil, México, República Dominicana y Túnez. El colombiano iniciará sus funciones el próximo primero de agosto, en reemplazo de la doctora Fan Liu, quien se encuentra en el cargo desde 2015. Salazar, quien encabeza la Aerocivil desde mayo de 2018, estudió Derecho en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Posteriormente, cursó especializaciones en Derecho Comercial, Derecho Tributario y Maestría en Derecho Aeronáutico y Espacial de una universidad en Cánada. Además, asistió a la Escuela de Gobierno de Harvard, donde estudió una maestría en Administración Pública. El funcionario cuenta con 26 años de experiencia en el sector. Inició su carrera como secretario general y director legal de la aerolínea Tampa. Fue director general de transporte aéreo en el Ministerio de Transporte, jefe de la Oficina de Transporte Aéreo y secretario del Consejo Directivo de la Aeronáutica Civil. Y a principios de 2018 se desempeñó como asesor de transporte aéreo de la Autoridad General de Aviación Civil de Emiratos Árabes en Dubái. Ese es el nuevo incumplente. Ahora bien, lamentamos que nuestro país no tuviera una mejor votación, pero eso es un acuerdo político. Ahí no podemos hablar de calidad, porque nuestro candidato, don Melvin Sintrón, la verdad que es una persona con mucha experiencia en materia aeronáutica. Pero parece que ya estaba todo decidido, porque sacar de 36 votos, sacar 24, es una muestra de un funcionario que contaba con mucho apoyo. Y lamentablemente entre los demás países, cuatro países, si quedan 12 votos, podemos decir que se los repartieron de a dos votos cada país. O sea, que fue, yo creo que debió preverse eso y ni siquiera participar, dejarlo ya al colombiano. No, pero quizás debía ser reglamentario para poder sellar ese proceso eleccionario. Y mire, nosotros que estuvimos, usted que conversó con don Melvin, nos dimos cuenta que él no quiso ofrecer detalles sobre ese proceso. Habría que ver si ellos tenían prohibido hacer cualquier tipo de promoción del mismo y cómo se llevaba a cabo eso a nivel interno, que él, teniendo a su disposición un medio de comunicación, no quisiera ofrecer ningún detalle sobre su candidatura, su postulación para ese importante puesto. Lo importante de esto, Ama, que yo quiero sacar la siguiente información a Platanares. El presidente Luis Abinader está demostrando que quiere hacer una gran gestión y que está interesado, sobre todo, la motorización de la industria dominicana. Y lo está demostrando a cada momento. Ahora bien, no entendemos cómo la industria aérea en la República Dominicana, sus funcionarios que son los llamados a participar, a motorizar esto, no tengan la calificación necesaria para lograr eso. Como por ejemplo, vamos a decir que hay cuatro actores principales dentro de la aviación dominicana. Los citamos, director de LIDAD, director de la Junta, presidente de la Junta, director de Departamento Aeroportuario y director de CESAR. Son las columnas vertebral de esta mesa, las cuatro patas de la mesa de la industria aérea. ¿Qué pasa? Iniciamos. Director de LIDAD no tiene el currículum necesario para ser director de LIDAD y viola la ley, viola la ley 491-06. Director de la Junta de Aviación Civil, por igual, Marte Piantini, no tiene los conocimientos de esta área a la que a él lo han puesto. Bueno, quizás, Pedro, los conocimientos que requiera la OASI. No lo tiene. Ni la ley, ni la ley, ni la capacitación. No lo tiene. No tiene la experiencia, no tiene nada. Mira, Marte Piantini, es un abogado que tiene conocimiento, es un comunicador. Y como no estoy evaluando la persona, estoy evaluando la posición y lo que manda la ley. Pero también nos vamos al Departamento Aeroportuario y sucede lo mismo. Pero nos vamos al CESAR y tenemos un general con un conocimiento excelente, con capacidad en materia técnica de aviación. Es un técnico en helicóptero. Pero en materia de seguridad, no la tiene. El general Febrillé no sabe de eso. Y lamentablemente, hay que decirlo así. Y me trae el ánimo de decirlo, por la calidad de esta elección del señor Juan Carlos Salazar al frente de la OASI. Cuando hay personas con capacidad, con preparación, con conocimiento, entonces las cosas, el éxito está garantizado. Y por eso la aviación en República Dominicana está en una condición precaria. Y termino con lo siguiente, ama, por mi parte, en este tema. Nosotros pusimos un corte que hizo el clúster turístico de Constanza sobre la actividad de un fly-in, el fly-in del amor, que se realizó en Constanza. Y la verdad que a mí me dio apuro y pena. Y cuando inicié la edición de ese corte para ser colocado en el programa Por Aire, Mal y Tierra, Televisión, que se transmite entre el universo los domingos a las dos de la tarde, tuve que hacer corte. Cuando estaban entrevistando al señor Héctor Porchela, subdirector de LIDAD, el ver el poco conocimiento que tiene este funcionario. Y eso así, presidente Luis Abinader, la verdad que no garantiza el éxito de la aviación en la República Dominicana. No sé qué compromiso usted tiene, presidente, con sectores económicos para haber colocado personas que desconocen totalmente cómo funciona la aviación en el mundo. Y la muestra, usted la tiene aquí, señor presidente, en esta designación del señor Juan Carlos Salazar al frente de la Organización Internacional de Aviación Civil. Revise el currículum que tiene este incumbente que tomará la rienda de la OASI a partir del primero de agosto. Bueno, y en otra información tenemos, aterrizó otro avión en el este, en un cañaverá. El rojo con blanco. El rojo con blanco. Sí, yo estuve dándole seguimiento a todo lo que se ha dicho, bueno, a lo poco que se ha dicho de ese incidente, Pedro. Aquí cada vez quedan menos claras esas situaciones en las que estos aviones aterrizan de manera extraña. Mire este, en un cañaveral. En un cañaveral. Pero ahora, ¿sabías tú que esta zona es la que tiene mejor cobertura de radar? No me diga usted eso a mí. Ahí está el radar de Punta Cana. Y el de las Américas. ¿Y cómo se explica entonces que estos aviones puedan aterrizar ahí? Yo lo que quisiera. O vuelan por muy baja altura. Y lo localizan. Porque la zona es plana y se da cuenta. Pero las mismas autoridades dijeron que radar lo detectó y que un tucano fue y lo hizo aterrizar ahí. Mire, volar de noche, localizar un campo para aterrizar de noche, ni la misma pista. Muchas veces se le complica al piloto para aterrizar. Por eso se utiliza la instrumentación. De las cosas que a mí, cuando ejercí la aviación, me daba como pánico, era cuando despegaba de la pista 1-7 del aeropuerto de las Américas, que es hacia el agua. Eso es oscuro, 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 como ustedes no se imaginan. Y uno, para no tener problemas, tiene que concentrarse como tal en la instrumentación de la aeronave. Entonces, me va a decir las autoridades que ellos con un super tucano localizaron el avión y el avión lo hicieron aterrizar. Por Dios, nosotros tenemos información que las autoridades vienen a decir si es cierta o es farsa que el radar de Punta Cana tiene meses sin operación. No sé si ha entrado. ¿Qué es peor? ¿Tenerlo fuera de funcionamiento o mejor no tener nada? Decir que es que no lo tiene. Porque podría ser peor para el país tener un equipo tan necesario como un radar y que lo dejen quedar fuera de funcionamiento, quizá por falta de mantenimiento. Yo no sé qué pasa con ese radar. Pero ese radar siempre ha dado problemas. De hace más de 10 años. Siempre ha dado problemas. Y lamentablemente, con este avión, se reinauguran los aviones de nuevo aterrizando en el este Tenía muchos que no aterrizaban. A partir de los tucanos, eso estuvo un poco controlado. Se debe posiblemente al cambio de gobierno. No, porque hay algo que hay que reconocer. Si hay un gobierno que ha agarrado droga, ¿es el gobierno de Luis Abinader? Sí, claro, claro. Claro que sí. Pero como puedo agarrar muchas drogas, mucha droga, puedo permitir que ese tipo de cosas sucedan. El gobierno 2000-2004 se dijo que se crearon incluso pistas de aterrizaje. Sí. Y estamos regresando nueva vez a ese modo operandi de los narcos. Bueno, vamos a esperar que no. Pero sí es preocupante y no me convence la información que han dado las autoridades sobre el trabajo del supertucano y el uso de los radares. Hasta aquí la última de los diarios. No, en el aire. Ahora nos vamos a Un Día Como Hoy. Por aire, mar y tierra. Con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Por aire, mar y tierra. En Por Aire, mar y tierra. Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, pero del año 1993, el neocirujano Cristóbal Payano penetra a una sucursal del Banco del Progreso en un intento de atraco, tomando varios rehenes y tras varias horas de intentos por hacerlo desistir, resulta muerto, al igual que una ejecutiva de dicha entidad bancaria. Esto sucedió Un Día Como Hoy. Por aire, mar y tierra. Con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Síguenos en Twitter, arroba por aire, mar y tierra, radio y TV. Y en Facebook, arroba por aire, mar y tierra. Escríbenos para preguntar o sugerirnos algún tema. Nuestro correo electrónico es por aire, mar y tierra, arroba gmail.com. Por aire, mar y tierra. Escríbenos vía WhatsApp al 829-741-1967. Por aire, mar y tierra. En Cooperativa La Altagracia, desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti, retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante, la gente. A través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados. Invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico, social y educativo, que reafirman nuestro compromiso con la comunidad. Aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones. Cooperativa La Altagracia El cooperativismo es solución Al tratar a una persona con discapacidad visual no la generalices pues cada ciego o ciega es un individuo con cualidades, aptitudes, limitaciones y potencialidades. Asociación de Ciegos del Cibao de la República Dominicana ASICIR y este solidario medio. Si tu sueño es convertirte en tripulante de cabina y conocer el mundo, en Tripulantes VIP tenemos grandes noticias para ti. En estos momentos de covidianidad hemos adaptado y mejorado nuestro enfoque para seguir brindando una enseñanza de calidad y adecuada a los tiempos. Es por eso que te invitamos a descubrir nuestros programas de entrenamiento con costos súper especiales para un cupo limitado de participantes sin pagar inscripción. Anímate y contáctanos. Puedes escribirnos al WhatsApp 809-533-1192 o visita nuestra página web www.tripulantesvip.com Tripulantes VIP con nosotros tu futuro vuela mucho más alto. Por aire, mar y tierra con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo, marítimo y terrestre. Por aire, mar y tierra. Attention. En Por aire, mar y tierra. Deporte y velocidad con Johnny Feli. Johnny Feli. Buenas tardes a todos los oyentes de este espacio Por aire, mar y tierra. Sean todos bienvenidos. Esta su sesión Deporte y Velocidad. Bueno, ya empezaron la Liga del Cato y la Toronja. Ayer el béisbol de la Grandes Ligas. Muchos dominicanos buscándose puestos ahí. Le Windillas con el equipo de los Marlins de Miami. Este jugador nativo de Santiago. Ojalá que pueda ser el equipo que juega con las estrellas orientales. Los últimos dos años han tenido un gran desempeño y ojalá pueda lograr ya estar en el béisbol de la Grandes Ligas. Toda la temporada tiene todo el talento. Ojalá que lo pueda lograr entre otros jugadores. Ahí está Juan Lagares que lleva 2-1 con el equipo Los Angelinos de Anaheim. Ojalá que también pueda lograrse un puesto. Él se lo merece. Muy, muy buen desempeño aquí en el béisbol otoño-invernal. Y ojalá que pueda llevar este bate caliente. Él tiene el guante porque ha sido guante de oro en un mes de Nueva York en el béisbol de la Grandes Ligas. Ojalá que pueda consolidarse y tener un puesto con el equipo Los Angelinos de Anaheim. Muchos movimientos béisbol otoño-invernal aquí entre gerencias, jugadores. Ya los Toros del Este confirmaron por dos años más a su gerente general Raymond Abreu. Tiene un campeonato en el bolsillo, también una serie final y un gran desempeño en los últimos tres años. 75 victorias, 56 derrotas para el equipo de los Toros del Este en los tres años que ha estado ahí gerenciando en la serie regular el equipo de los Toros del Este es Raymond Abreu y dos años más repetimos para él. Así que esa brechita que tenían los Tigres estaba anunciando que tenían interés de que Raymond Abreu fuera su gerente general. Van a tener que poner el ojo en otra persona. Aldo Vicente estará también en coordinación de scouts de los scouts del equipo Los Leones del escogido vuelve Aldo Vicente otra vez también tiene un trabajo en el equipo marineros de Seattle y no estará manillando por estar ahí como que el jefe de los cazatalentos del equipo de los Leones del escogido. El mejor baroncesto del mundo de la NBA se volvió Dennis Roder y ya los Ángeles Lakers tienen dos victorias consecutivas hasta ayer aplastaron al equipo los Golden State Warriors a Stephen Curry el LeBron ya está un poquito más contento que está muy incómodo con esas últimas cuatro derrotas ya el equipo le ganó a Porta en el viernes y ayer al equipo a Golden State por ahí se está recuperando Anthony Davis que entrará en las próximas semanas. hasta aquí la deportiva que está en el programa Por Aire, Mar y Tierra en el mundo Por Aire, Mar y Tierra con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo marítimo y terrestre síguenos en Twitter arroba por aire mar y tierra radio y tv y en Facebook arroba por aire mar y tierra escríbenos para preguntar o sugerirnos algún tema nuestro correo electrónico es por aire mar y tierra arroba gmail.com por aire mar y tierra escríbenos vía whatsapp al 829 741 1967 Por Aire, Mar y Tierra en Por Aire, Mar y Tierra la última de los diarios las gestiones diplomáticas con China han permitido que el gobierno pueda poner en marcha la primera de las tres fases del plan nacional de vacunación pese a que las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer no han enviado las vacunas que fueron contratadas estas dosis permitirán que las autoridades puedan iniciar hoy la vacunación a la población mayor de 70 años mientras avanza el proceso en el personal médico el gobierno ya ha contratado 10 millones 768 mil dosis de vacuna de las fabricadas por la farmacéutica china Sinovac y de las cuales 768 mil llegaron en un primer embarque el 23 de febrero y las otras ya tienen fecha para ser recibidas eso es una pregunta o es una afirmación ay Abinader por aire mar y tierra con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo marítimo y terrestre por aire mar y tierra señores la verdad que como termina abinader y que fue lo que pasó por eso aquella en aquella ocasión más bien el 30 el viernes 30 de octubre las declaraciones que dio el presidente creo que la dijo muy emotiva y al país no le conviene ese enfrentamiento dijo el jefe del estado en aquella ocasión afirmó que el gobierno chino no puede hacer inversiones en las áreas estratégicas del país como son las telecomunicaciones los puertos y aeropuertos Abinader alegó en esa ocasión que esas áreas son de seguridad y que el mejor interés del gobierno es tener una alianza estratégica al lado de los Estados Unidos y ahora ¿qué pasará? porque ahora resulta que estamos en negociación con China por eso las relaciones diplomáticas no se pueden manejar con el corazón sino con la estrategia como un tablero de ajedrez para evitar problemas China Rusia indiscutiblemente están jugando a la geopolítica y están penetrando en el continente americano la muestra es que 17 países están en las negociaciones están en el encuentro con China están en el intercambio comercial como el caso de México de grandes inversiones en México como el tren no recuerdo el nombre de este tren ya es con los recursos de China China tiene los recursos que este continente necesita tiene los recursos tiene la materia prima tiene el personal tiene la estrategia y tiene el conocimiento y por lo tanto Gebrez y Ama el problema de nosotros es que Estados Unidos aún no hace el crossover no hace el cambio de entender que nosotros por naturaleza debemos de ser sus aliados pero Estados Unidos nos martilla cada rato y nos da duro entonces los norteamericanos deben cambiar un poquito y darnos un mejor trato y nosotros quedarnos con ellos mientras tanto si siguen así China Rusia seguirá penetrando por estas horas por lo pronto el proceso de vacunación en la República Dominicana es un hecho y nosotros desde acá luego de este análisis que han hecho Gebrez y Pedro un análisis de corte internacional de política de geopolítica nosotros si queremos concentrarnos en la realidad que tenemos sobre el proceso de vacunación se ha anunciado que en el día de hoy los profesionales de la salud que puedan estar pendientes y los adultos mayores tienen la oportunidad para ser vacunados y se dio a conocer incluso un listado de esos lugares de esos puntos específicos donde se estarán llevando a cabo esa vacunación pero hay lugares por ejemplo como el centro de primer nivel de Rincón de Piedra de los Montones de las Placetas lugares como el Caimito Pinalito Bejucal que son sitios un poco apartados del municipio de San José de las Matas por ejemplo también está el del Rubio que ya es un poco más fácil de llegar y el de las Manaclas que no hay una forma de acceso que no hay una forma de acceso de manera vía comunicación vía mensajes para buscar para que esas personas tengan la información tratándose sobre todo de personas mayores de 70 años que estrategia está utilizando el gobierno en este caso el Ministerio de Salud Pública que dicho sea de paso está acéfalo que estrategia está utilizando para que esos envejecientes que viven en esas comunidades remotas que no hay un sistema de transporte que a lo mejor tendrán que buscar el caballito que tienen suelto en el cercado para ponerle el aparejo y llegar entonces a ese centro de primer nivel para ser vacunados ¿cómo van ellos a lograr que esas personas lleguen hasta ese punto de vacunación y obtengan este producto esta vacuna antes del tiempo en que pueda quizás vencer o quizás quedar fuera de la fase porque sabemos que este centro de vacuna o estos centros de vacunación deben habilitarse de inmediato porque es un producto que debe estar debidamente refrigerado y estamos hablando de lugares apartados esa es una parte que le ha faltado decir a las autoridades de cómo van a proceder yo le puedo mencionar a usted por ejemplo el señor Arcadio Reyes en la comunidad de las Manacla que tiene 83 años que él está en su casa que no sabe que debe estar pendiente a la radio para saber cuándo le va a tocar vacunarse y quizás está debajo de una mata echándose fresco verdad cómo va ese señor a saber que debe llegar a ese centro para vacunarse y que luego salga beneficiado yo creo que eso es un punto entonces que debemos esperar que las autoridades ofrezcan ofrezcan las informaciones y esperamos que toda esa comunidad de adultos mayores ciertamente sean beneficiados con la vacuna para que este proceso continúe la marcha así es nosotros nos vamos a la pausa por aire mar y tierra con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo marítimo y terrestre por aire mar y tierra muchos piensan que volar es difícil ven con nosotros a Enalas nuestros instructores hacen la diferencia llámanos en Santo Domingo al 829 535 100 en Santiago al 809 284 5665 y en la vega al 809 344 7726 en Alas enseñando con altura Codiaca compañía de aspersiones aéreas SRL 40 años brindando el mejor servicio aplicaciones aéreas de fungicidas insecticidas y fertilizantes expertos en el control de cigatoca en el banano control de plagas en el arroz y demás cultivos modernos sistemas GPS y aeronaves calibradas para una mejor aplicación Codiaca la correcta aplicación aérea ubicados en el aeródromo Peñuela Esperanza mao 809-991-5990 visítanos en www.codeaca.com elaviador.com elaviador.do el diario digital más completo del transporte aéreo marítimo y terrestre elaviador.do con noticia de la actualidad minuto a minuto visite elaviador.do síguenos en nuestras redes sociales facebook y twitter elaviador.do la voz del transporte dominicano en cooperativa la alta gracia desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante la gente a través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico social y educativo que reafirman nuestro compromiso con la comunidad aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones cooperativa la alta gracia el cooperativismo es solución por aire mar y tierra con los temas más importantes del fascinante mundo aéreo marítimo y terrestre síguenos en twitter arroba por aire mar y tierra radio y tv y en facebook arroba por aire mar y tierra escríbenos para preguntar o sugerirnos algún tema nuestro correo electrónico es por aire mar y tierra arroba gmail punto com por aire mar y tierra escríbenos vía whatsapp al 829 741 1967 por aire mar y tierra abroches el cinturón de seguridad y prepárese para recibir todo lo que sucede en el transporte terrestre nacional e internacional en su sección en la tierra así es así es si ya usted tiene abrochados los cinturones entonces prepárese para que escuche las informaciones de la sección en la tierra desde ayer estamos observando en las diferentes redes sociales y diferentes medios de comunicación sobre un incidente que en principio no se sabía cuál era el sujeto que amenazaba a un conductor o al menos que se le acercaba a un conductor con un alma de fuego en las manos pues ya está confirmado que se trata del artista Antonio Peter de la Rosa mejor conocido como Omega el fuerte el fuerte el fuerte yo pienso que está perdiendo más que la fortaleza de lo que pudo haber tenido como artista lo está perdiendo por los tantos escándalos que genera al parecer lo único que tiene para ofrecerle a la población el señor Antonio Peter de la Rosa Omega es líos tras líos problemas tras problemas una fuente cercana al mambero informó al periódico El Caribe que se iba a entregar y precisamente hoy estuvimos pendientes de si se entregaba en el Palacio de la Policía Nacional estaba la transmisión en vivo de N Noticias de Nuria esperando o decía o dice que el mambero al mediodía se estaba entregando a las autoridades la policía a través de un Twitter le había exhortado al responsable de esa acción que se entregara por la vía que entendiera pertinente ahí ama ya el ministro de Interior y Policía tiene la primera persona para cancelarle el permiso de porte y de arma de porte y tenencia de arma yo creo que Chu tiene la primera misión de con Omega dar el primer ejemplo y que lo diga a los cuatro fiestas si pero debemos averiguar primero si Omega no tiene un rango si no está asignado a alguna compañía militar cuando viene a ver señores el trapero que menos usted cree aquí es teniente segundo teniente de ser así no habría entonces pasado todo el tiempo que estuvo en la cárcel sin encontrar un padrino que hablara por él porque si una cosa ha hecho Omega ha sido cumplir el tiempo que se le haya impuesto sin encontrar una persona que salga a defenderlo públicamente diciendo que él sea inocente así que Omega lamentablemente no le cabe ya un problema más con la justicia dominicana y esto demuestra que es una persona conflictiva que no pudiera ser tener un solo seguidor ¿por qué? porque estos influencers que influencian entonces de manera negativa a la sociedad pudieran ser no discriminados porque hoy estamos hablando de la no discriminación pero sí ser tratados a ver qué pasa con la personalidad de una gente de un individuo que con mucho que ofrecer para sus seguidores que sea positivo prefiere ofrecer escándalos y aspectos negativos que influyen de manera muy muy negativa a quienes le sigan influye en la forma en que viste en la forma en que habla y podría influir también en la forma violenta en la que procede ya hoy en día amables oyentes hay que tener mucha precaución para usted hacer una acción porque cualquiera ¿se acuerdan aquel programa de Gerardo Gerardo Vera creo Gerardo Gerardo Encarnación Encarnación te están facturando cualquiera te factura hoy Omega está en la policía porque un ciudadano lo facturó y lo subió a las redes bueno más adelante en los días de mañana en adelante estaríamos ofreciendo mayor información y este tema lo traemos aquí en la sección en la tierra porque involucró a un conductor de un carro público y también esa es parte de la finalidad de este espacio y sobre los combustibles a nosotros nos sorprendió el precio que aumentó los combustibles que aumentaron en el fin de semana usted considera que fue mucho excesivo excesivo pues mire agárrese póngase bien el cinturón de seguridad ¿te sabe lo que dijo Ito Bisonó? que el aumento de los combustibles era de 20 pesos pero que el gobierno asumió la mitad ¿por qué no se calla? como dijo el rey de 20 pesos así que habló ante el incremento de casi 10 pesos de la gasolina que fue anunciado por el ministerio de industria y comercio y su titular Víctor Víctor Ito Bisonó él ha revelado que el aumento verdadero rondaba los 20 pesos pero que dicha alza no se efectuó porque el gobierno asumió la mitad del costo el estado asumió como deuda pública entonces la mitad del costo de los combustibles y por eso él dice que llegamos al incremento o que no llegamos al incremento de 20 pesos a mí me gustó que salió de entre los tres funcionarios y que mejor valorado pero que cómico ¿cómo fue que evaluaron eso? que cómico ¿qué sería el vagabundo que hizo eso? miren señores a ustedes se les olvida que este gobierno es un gobierno mediático este gobierno no ganó por sus seguidores por sus adectos por los miembros de su partido sino por como manejó los medios y como continúa manejando los medios no 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 pero también Gebre tuvo que ver con ese triunfo el cansancio que tenía la sociedad ya de la gestión de los 16 años que es normal que pase cuando una gestión es larga claro pero se pudo manejar de manera muy favorable los medios se pudieron manejar ahí están todas las bocinas que habían ahí hablando de corrupción que ahora son embajadores pues eso eso hicieron que ese partido llegara al poder pero vamos a escuchar hablando de los combustibles a Juan Marte que nos envían un audio de la posición sobre los combustibles bueno los precios de de los combustibles no necesariamente tienen que ver con la ley modificar la ley entiendo que es correcto porque la ley es parte de la situación el problema de los altos costos de los combustibles tiene que ver con los márgenes de beneficio de quienes transportan compran y distribuyen el combustible en la República Dominicana por ejemplo el costo de la transportación del combustible se le carga al usuario el costo de la evaporación de los combustibles se le carga al usuario el costo de la intermediación para traer un combustible procesado porque hay que decirle al pueblo dominicano que la refinería nacional de petróleo solamente es una estructura burocrática para dar empleo pero que no refina nada se llama refinería pero tiene 12 años que no refina un galón de combustible bueno hay un conocedor del transporte y de ese medio de los combustibles pero es un dato interesante que él ofrece que la refinería no refina nada y que solo sirve para ofrecer empleos junto con esta ley de hidrocarburos que el presidente dijo que van a revisar también pudieran revisar esto de la función o no si vale la pena tener entonces la refinería de petróleo como un botín para empleados para ofrecer empleos o para que realmente regule lo que tiene que ver con los carburantes en nuestro país para que el presidente entonces lo incluya como el Fomper y se la lleve de ahí no pero se puede dejar como ente regulador pero si no está regulando entonces eso es lo que nos preguntamos porque ella está vendiendo ella está vendiendo combustible la refinería tiene según Ramón Alburquer que tiene el 18% del mercado el otro se distribuye en ciento y tantos empresas personas individuos que venden y compran en una última información en esta sección en la tierra el programa de embellecimiento y transformación de Santiago que viene ejecutando la alcaldía continuó con la entrega de los trabajos de remozamiento de toda la reata de la calle Paseo Brasil eso es en el sector la Rosaleda de la ciudad de Santiago nos referimos a la gestión del alcalde Abel Martínez quien no estuvo en el lugar para dejar para entregar la obra pero si la vicealcaldesa Leonela Maciel Espinal estuvo en su representación entonces entregó en manos de la junta de vecinos de dicho residencial esta área ya intervenida que hoy luce hermosa que está impresionante una obra realizada con recursos del presupuesto participativo esta funcionaria que resaltó entonces el interés que tiene el alcalde Abel Martínez para seguir rescatando todos los espacios públicos de la ciudad y el municipio de Santiago y también dijo que en cada obra que emprende la actual administración se procura desarrollar trabajos de calidad lo que forma parte esencial de la política de Abel Martínez al frente del cabildo Gebre tú te has dado cuenta que hay una persona aquí que cada sección que ella hace ella siempre busca algo como bonito para terminar algo positivo porque es que no podemos estar terminando iniciando el programa con cuestiones negativas terminándolo con asuntos negativos cuando hay aportes positivos que vale la pena resaltar para que los dominicanos y dominicanos vivamos optimistas usted no cree en el optimismo claro que sí claro que sí como estoy optimista de lo que dijo el ministro de educación el día de hoy que este mismo año habrá un retorno graduar a las aulas ya inician dos provincias sí con poca gente sí bueno pero eso vale la pena porque si se hace en esas provincias que la matrícula no es tan alta eso puede servir como ensayo para para evaluar el comportamiento de esa población estudiantil de esa población del ministerio de educación dígase maestros personal de apoyo para poder replicar mejorar en caso de que haya que mejorarle algo al momento que llegue a lugares muy poblados como estos cascos urbanos de provincias como santiago santo domingo yo creo que sigue con el inicio de la vacunación ya las cosas ya para el próximo estado de emergencia el toque de queda yo creo que ya eso puede ir disminuyendo pues poquito a poquito se va avanzando hay que esperar que los maestros quieran volver a las aulas porque al parecer ellos están cómodos desde donde están ejerciendo porque noto que sobre todo desde la ADP ponen demasiado pero como si no estuvieran interesados en formar parte de la solución a esta a este problema colectivo que tenemos que entre todos debemos buscar la manera de resolver y que esos niños y niñas vuelvan en su debido momento con el debido protocolo a las aulas yo creo que si que aunque debe de ser como bien tu señala cumpliendo con el protocolo los maestros deben de ceder un poco y en la zona que si los recomiendan los expertos en salud los médicos entonces irse bien bueno y hablando de salud nosotros esperamos que mañana al inicio del programa podamos decir cuál será el nuevo ministro de salud en la república dominicana mientras tanto lo iban a anunciar según hoy en la tarde si por eso queremos mañana venir entonces a decir esto mientras tanto vamos a concluir el programa del día de hoy agradecemos la amabilidad de su sintonía soy Amarilis Esteves Eures Fernández y Pedro Domínguez de este lado en nombre de todo el equipo les deseamos feliz resto del día y mañana cuando su reloj marque la una de la tarde vuelvan a sintonizar a esta Poder 98.7 llegamos al final de una entrega más de su programa por aire mar y tierra hasta la próxima si Dios ustedes y nosotros así lo queremos foda foda